Música Realmente muy contentos, muy encarados con esta jornada de tango Muchísimas gracias, no cabe presentarlos, Leonel Grasso, Grasso, fuerte a paz, Grasso, perdón Leonel Grasso Natalia, Tati Román, dirección del mundo Y todos, acá a mi derecha maravista, un dorado, un brazo profesional Vamos a carajo, Ricardo Cabrera con ustedes Y un fuerte aplauso, un fuerte, gran aplauso a esta voz maravillosa que está en la Argentina Esteban Riera con ustedes, buenas noches para todos Hermosa noche para mí, hermoso estar en este teatro Que en el año 29, ustedes ya lo deben conocer Pero en el año 29 acá arriba estuvo cantando Bardell Uff, así que, bueno, gracias por esta luz Gracias por haber venido Y hasta la próxima, si Dios quiere Buenas tardes, vamos a invitar a la Secretaría de Cultura, a Marina Y vamos a invitar también al Intendente Interino, Javier Ayastui Le van a hacer entrega de un sencillo presente Para que te lleves los recuerdos de Maipú Bueno Andrea, agradecerte esta noche que nos regalaste con el tango Este encuentro rioplatense, ¿no? Que hacemos vos como uruguaya Con acá todos argentinos Tenemos uno uruguayo allá también en el sonido Así que, bueno, gracias por darle vida Con tanta gente joven al tango El tango vive y suena en cada uno de nosotros Así que, renovamos el aplauso y les agradecemos Este espacio Quiero una pasada entrega de un presente A un hermano de Intendente Nosotros estamos acá gracias a ellos Gracias a Sebastián Amigos, colegas que uno va teniendo Así que gracias por apostar al tango Es lo mejor que me pasó en la vida el tango Se los confesé, se los conté Así que quiero agradecerles de corazón Que hayan confiado en este grupo En esta gente tan talentosa Que de verdad yo soy una más Y ojalá que pronto podamos volver Dicen que cuando vamos madurando El tango nos va tomando, ¿no? Nos va atrapando Y no nos suelta más Así es Acá estuvo Bardell Yo... Es el 29, era el 30 El 29, era el 30 Así que bueno, mañana es su día El 24 El día, bueno Son 83 años que falleció Carlos Gardel ¿No? Allá por el 35 Así que bueno Lo recordamos a él de acá también En nuestro corazón Un aplauso para Carlos Gardel Algo que cuando veníamos para acá Nos generó una gran tristeza Una profunda tristeza Hemos perdido una persona muy importante Del tango Y pido un fuerte aplauso Para Violeta Rivas Gracias a todos los que va a encontrar Con Gabriel y con muchos otros Gracias mi corazón Por haber presentido Que estemos hoy en esta noche Y por hacer con el que estando Tantas cosas lindas que nos da Bueno, es un simple presente del ciclo Que el intendente interino Te va a hacer entrega Javier Ayastui Para que lo tengas de recuerdo Hermoso Estas cosas Créanme Que para nosotros Vamos coleccionando Como las medallas Como los trofeos Y estas cosas Son como yo siempre le cuento a mi hija Que voy sumando Y cuando llegue a ser grande Ojalá que llegue Ir repasando todos estos momentos Que quedan grabados en mi cabeza En la cabeza de todos ellos Y sobre todo En el corazón Gracias de corazón Por habernos acompañado esta noche Gracias a ustedes Por lo repetir Gracias a ustedes Gracias a ustedes Ya con un disco Que ha sido la patada Bueno Gracias Gracias Muy bien Buen nivel de baila Acá en Maipú ¿Eh? Cuando dimos la milhoja Y la rey Bien Sí Igual en esas patas Vamos Ahí va ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se animó el hombre! ¡Y se va a la última vez! ¡Mañana se ve todo lo diario! ¡Mañana se ve todo lo diario! ¡Mañana se ve todo lo diario!